Desde hace dos meses el Instituto de Salud del Estado de México no ha abastecido de vacuna rábica el municipio de Texcoco. Esto ha generado que protectoras animales tomen cartas en el asunto. Entérate de qué se trata. Texcoco, hoy por hoy, carece de la vacuna antirrábica y que es muy importante. Es urgente que nos la surtan. Sabemos que somos, no sé si el único o de los pocos municipios que no la tiene. Desde diciembre del año pasado no recibimos la vacuna, la vacuna antirrábica, que es la que nos hace a favor de surtirnos Gisem, que es el sector salud. La argumentación de ellos es que está agotada. Entonces, hasta ante esta situación, pues sí, nosotros no hemos recibido la dotación de vacuna que nos proporcionaban anteriormente. Si falta la vacuna rábica y llega a suscitarse un problemita de algún poquito rábico, o sea, la rabia sabemos que se previene con la vacuna. Si no están poniendo la vacuna, después viene el niño ahogado a tapar el pozo, a matar muchos animales alrededor y contaminar mantos acuíferos, en fin. Porque sabemos que también los rellenos sanitarios donde entierran a los animales que son sacrificados, y ya sea que no precisamente por regadas, pueden ser también por que son animales agresores, que están muy enfermos y llegan al centro antirrábico, donados tristemente por sus propios dueños. Sí, desafortunadamente, pues si no hay una vacunación como tal masiva, pues se puede llegar a dar un brote rábico. Afortunadamente existen dos campañas de Gisem. Gisem viene a vacunar lo que es en marzo y es en septiembre. Entonces ellos hacen esta labor de vacunar de casa en casa y de vacunar, poner puestos de vacunación para que, pues los usuarios con sus mascotas vayan a vacunar. No podemos hacer unas cuantas campañitas aisladas. Las protectoras también hacemos campañas. Tratamos de ayudar. Es más, hacemos parte del trabajo que lo debe hacer la sociedad y el gobierno. Estamos coadyuvando, digamos, con ambas partes. Las protectoras lo que están haciendo es realmente comprar la vacuna. Esto es la situación que molesta, que pues hay que invertir de por si ellas hacen esta gran labor, que es pues atrapar a los animalitos, los traen a esterilizar, pero no los podemos regresar si no están vacunados. Entonces ellas siguen vacunando. El problema es que pues ahora es con un costo, porque no hay este apoyo de vacuna. Vamos a hacer una reunión este sábado, varias protectoras independientes y alguna que otra asociación que se una a nosotras, bueno, para formalizar una denuncia al gobierno del Estado de México, de hecho directamente al gobernador, que él siempre se ha dicho que es amigo de los animales. Yo he participado en el factor salud, que como decía la Conago, verdad, el factor salud es como un factor determinante para la salud pública. ¿Por qué nos están negando la vacuna? Nosotros no somos apartidistas, siempre hemos dicho que los animales no tienen partido político y que nosotros trabajaremos con el gobierno que le preste atención al tema, que es un tema muy olvidado, que de pronto se dice mucho que van a hacer y al tiempo no hace nada. Nosotros hoy por hoy, vemos cada día más animales en las calles. Protectoras insisten que es urgente que el ICEM surta de inmediato la vacuna. Mi nombre es Cecilia Rodríguez y esto es Supremo TV.